¿Es un pájaro? ¿Es un avión? ¿Es judío? Superman no parece judío. Ninguna madre judía le permitiría salir a la calle con los calzoncillos fuera de los pantalones. Ahora bien, los creadores del personaje, Jerry Siegel y Joe Shuster, eran judíos. Y la historia de Superman encaja mucho con la experiencia de los inmigrantes judíos de la década del 30. De hecho, Siegel afirmó alguna vez que concibió a Superman como una respuesta al holocausto judío en la Europa nazi. En una de sus primeras aventuras, Superman captura a Hitler y a Stalin para que respondan por sus crímenes de guerra frente a las naciones del mundo. Algunos analistas del cómic han señalado que el escape de Kal-El de Krypton en una pequeña nave espacial refleja la huida de Moisés de Egipto a lo largo del Nilo. Más aún, se llama Kal-El. Los nombres terminados en El son hebreos, significan Dios.